¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Daniela y el día de hoy vamos a hablar acerca de una paleta que ya tengo un rato con ella y ahorita ya no es una novedad, ya no es nada nuevo. Si no sabes de qué estoy hablando, es la paletita de Beauty Creations en colaboración con Luis Torres y esta se llama Artist Shadow Palette y se ve así por dentro. Es una paleta verdaderamente preciosa y yo la verdad no la pensaba comprar y les voy a decir por qué no la pensaba comprar. Yo soy muy fan de Luis Torres, he tomado una clase con Luis Torres, creo que fue una masterclass y él me cae increíble, es una persona sencilla, así como lo ves en redes sociales, así habla, así actúa en persona y la verdad eso me gusta muchísimo. Es una persona muy sincera y me gusta, me cae muy bien, creo que es muy sencillo, carismático, simpático y muchas cosas buenas más. Cuando yo lo conocí la verdad me cayó súper súper bien y otra cosa que me gusta muchísimo es que si tú lo etiquetas en algo, si tú le comentas, si tú le mandas mensaje, trata como de contestarte o a mí varias veces me ha contestado, entonces eso se me hace bastante lindo porque hay gente que les voy a decir que tiene muchos, muchos, muchos menos seguidores, o sea, de que la cuarta parte y no te contestan los mensajes y la verdad a mí me da un poquito de flojera eso porque pues pa' qué tienes redes sociales y no vas a contestar, ¿no? Eso creo yo, mi humilde opinión. Yo sé que muchas veces es porque pues ya tienes muchísimo, pero si Luis Torres que tiene tantos seguidores, creo que ya son como un millón, puede contestar, entonces seguramente los que tienen menos también pueden, solo no quieren. Ok, entonces, ¿a qué iba? Ya me fui en un rant aquí. Ok, entonces, como les decía, yo no pensaba comprar esta paleta y no porque no me gustara cómo se veía y todo eso, sino porque me da mucha flojera todo esto de estar como al pendiente de cuándo sale y cuándo hacen restock y meterte y estar ahí en el tratando de conseguirla por internet y todo eso. A mí me da mucha flojera, la verdad. Yo soy más práctica, a mí me gusta más ir a la tienda, comprarla, llevártela, ya, se acabó. También me da mucha flojera que si el paquete llega bien, que si el paquete no se dañó, que si no venía. Entonces, cuando la compras en persona, siento que la ves, está en perfectas condiciones, me la llevo y no hay tantos problemas. Yo, la verdad, no he visto los videos porque sí vi que había varios videos de que me había llegado, que les había llegado dañada, que les había llegado, este, creo que su achada, quebrada, yo no sé acerca de eso. Yo no la pedí por internet. Un día estaba en una plaza, hay una tienda que se llama Abo Beauty, que no sé si está como en todo México o solo aquí en Guadalajara. Pero bueno, fui a esta tienda que se llama Abo Beauty y la vi y dije, la voy a comprar. Por eso la compré, por eso sí terminé comprándola a pesar de que creí que no la iba a comprar. Según yo, esta paleta es edición limitada, pero sí chequé en internet y hay varias páginas o varios lugares donde la puedes conseguir. La verdad, lo que no me fijé es si está al mismo precio o si ya la han subido porque como es una colección y como que creo que no va a estar como en existencia todo el tiempo, pues puede que le empiecen a dar como más cara conforme pues se empieza a extinguir. Yo la compré como en $600 pesos, algo así. Creo que en la página de internet estaba un poquito más barata, creo que estaba como en $500 y tantos. Creo que yo la conseguí. La verdad no me acuerdo, no les voy a mentir, no me acuerdo bien exactamente el precio, pero entre $500 y $600 pesos. De $600 pesos no pasó, que la verdad se me hace un muy buen precio. Yo ya he probado más paletas de Beauty Creations y les puedo decir que la calidad de esta paleta es muy diferente a la calidad de otras paletas que he probado. En cuanto a polvosidad, o sea, cuando metes tu brochita a una sombra y sale un chorro de polvo, este, que dices, wey, o sea, se me va a acabar en esto. Ok, otras paletas que yo había probado de Beauty Creations pasaba esto, como que muy polvosas. La pigmentación no era tan buena. Sí era buena para costar tan poquito, pero no se le podía comparar a una un poco más cara, un poco más high-end. Que no me malentiendan, muchas veces, muchas paletas muy caras tienen una pigmentación muy basurita, ¿verdad? Pero yo hablo de las buenas, de las que tienen una buena pigmentación. Y esta paleta, Dios de mi vida, santo, sí tiene una muy buena pigmentación. Y otro problema que yo había notado con algunas otras sombras de Beauty Creations era que la duración no era tanta. Esto, cuando te la aplicas se veía increíble las sombras. Aquí, ya me saqué la sangre. Ya se me olvidó. Ah, sí. Cuando te la ponías, muy bonita, muy potente, muy... todo. Todo lo que quieres de una sombra, ¿no? Pero, conforme iba pasando el día, como que la pigmentación, no sé, se iba como desvaneciendo. Entonces, la sombra se veía mucho más tenue, mucho más apagada, mucho más pálida. Y sin vida y sin color. Entonces, eso fue una de las cosas que no me gustó de las paletas de Beauty Creations. Entonces, la verdad, ya no había comprado ninguna de las nuevas paletas. Pero agárrense que esta paleta vino con todo. O sea, yo no sé si ya Beauty Creations está haciendo todas sus fórmulas como las sombras de esta paleta. Pero esta paleta está buenísima. Para empezar, la selección de colores que tiene. Espero que se vea bien. Si no, les voy a tratar de hacer un close-up. La selección de color me gustó muchísimo. Siento que tienes de todo y puedes hacer todo tipo de looks. Tanto looks neutrales como looks como más vivos. Yo los he utilizado muchísimo, de verdad. O sea, creo que desde que me llegó esta paleta no me llegó. La compré. Desde que compré esta paleta no la he dejado de usar de verdad. Al principio la quería guardar como para yo probarla aquí en cámara con ustedes. Y ver la pigmentación y ver la calidad y todo eso. Pero no podía grabar. Para empezar fue todo lo de Halloween. Entonces, siempre en Halloween estoy súper, súper ocupada con todos los maquillajes. Los maquillajes de Halloween requieren de demasiado tiempo. Entonces, no iba a poder tener chance como de grabar como el probándola aquí con ustedes. Así que decidí probarla y empezar a utilizarla. Y entonces ya venir aquí y contarles acerca de mi experiencia con ella. Pero ya habiéndola usado pues bastante tiempo. Yo creo que la compré poquito antes de octubre. Entonces, sí, ya ahorita es noviembre. Casi mediados de noviembre. Es, bueno, 11 de noviembre. No mediados. Pues ya casi. Pero bueno, la cosa es que ya tengo bastante tiempo con ella. Ya la he estado probando. Y desde que la tengo no la he dejado de usar. Los tonos de estos, los neutrales. Son de verdad de mis tonos neutrales favoritos. Yo nunca encuentro un beige que le quede... ¿Un beige? No sé si se ve o no. Pero voy a tratar de hacerles close-ups si no. Bueno, este de aquí es un tono que le queda a mi párpado y no se ve demasiado blanco y no se ve demasiado oscuro. Ese me gustó muchísimo como para, por ejemplo, hoy lo puse en el huesito de la ceja. Que no me gusta poner uno demasiado blanco. Me gusta poner uno más como parecido a mi tono. Entonces, bueno. Bueno, este ya la manché toda. Ya la acabo de limpiar. Es este. Ahora, este me encanta como tono de transición. Está precioso como tono de transición. Se ha convertido en uno de mis favoritos. Incluso si voy a hacer otro look, saco mi paletita para utilizar ese tono como tono de transición. Porque ya les había platicado antes, pero no muchos tonos como de las paletas que normalmente se usan como de transición me quedan bien. De repente a otras personas con como piel un poquito más oscura se les ven increíbles. Pero a mí se me ven muy naranjas. Entonces siento que este es perfecto y se ve hasta un poquito como rosita siento yo en mi piel. Y se ve muy lindo. Este es otro de mis... No, les puedo decir que todos estos son mis favoritos. Y pues ya pueden ver cómo los he estado utilizando. Los he estado utilizando demasiado. Este me da mucha tristeza como que meterle la brocha y que se fuera el dibujito. Pero pues, sí, va a pasar, va a pasar. No hay forma de evitarlo. Hay varios tonos que no he utilizado como este de aquí que es el amarillo. Y estos dos. Les voy a decir los nombres. Make Up Your World, Faded 16 y Bali y este que se llama Alassane. Este como tinto con brillo. De todas formas voy a tratar de hacerles swatches. Pero todos los demás están preciosos otro nivel. Preciosos otro nivel. O sea, este de aquí una cosa divina. Este se ve morado pero luego lo pones y se ve un poquito azuladito. Este morado muy bonito. Este morado increíble. Este moradito también muy hermoso. Este, fíjense, este de aquí es el que como que no. Como que no. No sé si no le queda mi piel. Es como un dorado. Pero siento que de repente se puede llegar a ver como verde. Y eso no me gustó. O sea, es como un dorado verdoso. Ese es el único que no. Se llama Beauty Isn't Details. Y ese es el único. Este, todos los demás la verdad me gustó. Me gustaron mucho. Como les digo, el amarillo no lo he utilizado. Pero para este video voy a tratar de grabarles. Por ejemplo, el look que traigo el día... Ay, sí está grabando, sí está grabando. Ay, me asusté porque ya llevaba un chorro de rato hablando. Este look que hice el día de hoy lo hice totalmente con esta paleta. Incluso el delineado lo hice con esta paleta, con el negro. Si ustedes pueden ver, no sé si alcancen a ver. Pero el negro tiene un poquito de destellitos como azules, verdes. No sé, no sé si verdes o azules. Pero bueno, en algunas luces se ven verdes, en algunas luces se ven azules. Yo hubiera preferido que fuera un negro mate. Pero la verdad es que lo he utilizado varias veces para hacer smokey eye. Y no se notan mucho los destellitos. Entonces no me molesta para nada. En mi opinión, a mí me gustan mucho los negros mate. Y siento que siempre son como indispensables en las paletas. Pero como les digo, casi no se notan. Y es un negro tan pigmentado que me encanta, me encanta. Hay muchos negros que la verdad luego los pruebas y dices... Esto parece como gris o café oscuro. Pero este no, este se ve negro intenso. Y de repente como que en ciertas luces alcanzas a percibir los destellitos. Pero casi no. Eso es lo único que yo creo que le hubiera cambiado a la paleta. Le hubiera agregado un dorado más dorado. Menos verdoso. Y un negro mate. Es todo lo que yo le hubiera cambiado a la paleta. De ahí en más todos los colores están increíbles. El otro día que me fui a la playa que se me olvidó llevarme el polvo. Entonces yo llevaba solamente una base. Y es una base luminosa. O sea, entonces en la playa con el sudor, el bloqueador solar y mi base luminosa. Pues la cara andaba, o sea, yo encandilando a la gente, ¿no? Brillosísima como no tienen una idea. Entonces no llevaba polvo y no sabía qué hacer. Y dije, ay pues chin marín, voy a intentar ponerme este como polvo. Y me lo puse en toda la cara. Y les voy a decir que se veía bien. Así. Así se los digo. Se veía muy bien. Y saben una cosa, me gustó muchísimo esto. Normalmente las sombras que son blancas no tienen tan buena pigmentación. Cuando la, o sea, se ve muy blanco en el, aquí en el, como pan. Y luego la pones y dices, no quedó tan blanco. Esta se ve blanco con ganas. Blanco con, o sea, se los juro que se ve blanco. De hecho, también hice, si me siguen en Instagram, que si no me siguen vayan a seguirme por allá. Les voy a dejar mis redes sociales por aquí en algún lado. Y siempre, siempre se las dejo en la cajita de descripción. Así como todos los productos que menciono. Pero, ¿qué les estoy diciendo? Ah, sí. Entonces, si me siguen en Instagram, saben que también para Halloween hice un maquillaje como de calavera. Y originalmente tenía como la idea de no hacer como la calavera blanca. Sino hacerla como color piel y darle como luminosidad con un poquito de blanco. Pero luego como que ya no me gustó tanto. Ya no parecía tanto calavera. Entonces dije, hoy ya lo tengo. Ya tengo la base. ¿Cómo me pongo lo blanco? Entonces, pues, lo puse con esta sombra. Y de verdad que se ve como si me hubiera pintado la cara de blanco. Y no la tenía pintada de blanco. Entonces, eso me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo la pigmentación. Y sobre todo como la versatilidad. O sea, ahora que estuve haciendo todos los looks de Halloween. Y me di cuenta que esta paleta la podía usar tanto. Me encantó. Este, porque sí, la utilicé muchísimo. Y, como les decía, tiene tres tipos como de textura. Una es la mate. Que son, pues, básicamente todas estas. Esta, esta y la azul. Ah, y la amarilla. Esta tampoco tiene destellos. Bueno, son la amarilla, la tinta, la café. Esta otra cafecita, cafecita. Esta, esta, esta y la azul. Las demás, unas son como metálicas. Y son de las que como que tienes que humedecer para que se vea pigmentado. Pero luego están estas dos de aquí. La grateful y la querial. ¿Saben qué? Los nombres están muy raros. Yo siento que, que Luis Torres no, no los eligió. No sé, porque lo de esta se llama horses girl. O sea, debería ser horse girl, ¿no? Creo. Sí, los nombres no se me hace como que queden. Pero bueno, pues, cada quien, ¿verdad? Anyway, estos dos tienen una textura como, como que si le hundo el dedo, como pomadoso. Si le hundo el dedo, se hunde. Ah, esta sí. La de Bali también. Esta verdecita de aquí. Y esta, esta de aquí, que es la Leo x2 o Leo x2. Esa tiene como, como partículas de glitter un poquito más grandes, pero se ve increíble como topper. Como encima de una sombra igual metálica o mate incluso. Muy linda que se ve para poner encima. No hay suficientes cosas buenas que puedas ir acerca de esta paleta. Porque por 600 pesos estás recibiendo una muy buena paleta. 500, 600. Es más, vamos a checar en cuánto está. Miren, hay lugares que la tienen en 500, 528. Aquí ya alguien se pasó. En Mercado Libre está en 762. Otra también en Mercado Libre, 839. Y yo creo que así, o sea, conforme ya no, ya no haya, pues la van a ir subiendo de precio. Pero sí, más o menos en esos, en ese precio está. 838, 700. Entonces creo que la conseguí a buen precio. Como les digo, estaba como entre 500 y 600 pesos, algo así. Si yo un día veo esta paleta en Sephora, la verdad pagaría mucho, o sea, pagaría unos 1000, 1200 por ella. Se me hace muy buena selección de color. Se me hace que la cantidad de colores está muy buena. Y como les decía, el tipo de sombras también me gustó muchísimo. Me gusta que tiene como variedad y que algunas son completamente mate. Y que las que son mate son muy pigmentadas. Porque muchas veces en las paletas que son como un poquito más económicas, las metálicas son muy pigmentadas, pero luego pruebas las mate. Y voy a decir que esto me pasó con otra paleta de Beauty Creations. Las metálicas muy bien, súper pigmentadas, pero las mate no tan pigmentadas. Y en esta paleta todas están pigmentadas por igual. Las mate están súper bien pigmentadas. Las metálicas, uff. Las, este, que son así como pomadita, que les digo. Que yo la verdad no tengo otra paleta que tenga esa textura. Están increíbles. Siento que Colourpop había sacado algo muy parecido. Eran como sombritas individuales, como pads. Y tenían más o menos esa textura. Pero ninguna otra paleta que yo tengo en mi colección tiene esa textura. Y me gustó muchísimo. La pigmentación está muy buena. Yo traigo el como naranjita. El día de hoy me gustó muchísimo. Este, en cuanto al empaque. A mí el empaque se me hace muy bonito. La caja no es como de cartón. Como normalmente son las de Beauty Creations. Es como otro tipo de textura, como mate. Y tiene relieve todos los nombres. Brilla, brilla también en la parte de atrás. Y lo que me gustó muchísimo es que aquí, o sea, donde están las sombras, no tiene esa textura como mate. Por lo tanto, es mucho más fácil de limpiar. Eso me gustó muchísimo. Y, pues, básicamente llegamos al final de este video. Yo creo que vale la pena esta paleta 100%. Si ustedes la ven en Avo Beauty, si la ven en Bellísima, la tienen que comprar. La tienen que comprar porque es un básico, de verdad. O sea, les va a servir muchísimo. Para empezar, como les digo, cualquier look puedes hacer. Puedes hacer un look súper neutro, súper casual con estos. Pero si quieres darle más potencia, hacerlo como más de noche, también puedes hacerlo. Hacer algo más dramático, hacer algo más locochón. Puedes, o sea, todos los colores que tiene está increíble. A mí, la verdad, yo no tenía ninguna paleta con amarillo. También eso me llamó muchísimo la atención porque no tengo ninguna paleta con amarillo de este tipo. Y dije, sería bueno tenerlo en mi colección. Y sí, definitivamente estoy muy feliz de haber decidido comprar esta paleta. Porque las otras cosas, como los labiales, pues no sé. Como que yo no me gusta tanto usar labial. O sea, sí uso delineador y gloss y es como lo que me gusta. Si no saben cómo me siento como señora. ¿Alguien más le pasa? Cuando traigo labial, en especial labial como naranjita, coral y eso, me siento como una señora. Y pues sí, soy una señora, pero no me gusta sentirme tanto como una señora, ¿verdad? Todavía me quiero sentir joven. Entonces, sí, lo demás, pues no. No lo compré, pero la paleta, buena inversión. Si la ven, cómpranla. Y ahora sí es todo lo que les tengo que decir. Les voy a dejar los swatches por aquí en alguna parte del video. Y bueno, si este video les ayudó, si les gustó, denle like. No lo olviden. Y compártanlo con sus amigos. Ya me siento como una youtuber diciendo todo esto. Bueno, creo que ahora sí es todo lo que les tengo que decir. Muchísimas gracias por estar aquí un video más conmigo. Y les mando un besote. Espero verlos por aquí en el siguiente video. Bye, bye.